Isaías 16. Envía corderos al Señor del país desde la roca del desierto al monte de la hija de Sion. Como aves espantadas, ni dada dispersa, serán las hijas de Moabca de los vados del Arnón. Presenta algún plan, toma una decisión. Haz tu sombra como la noche en pleno mediodía. Esconde a los acosados, al fugitivo no delates. Acojanse en ti los acosados de Moab. Sé para ellos cobijo ante el devastador. Cuando no queden tiranos, acabe la devastación, y desaparezcan del país los opresores. Será establecido sobre la piedad el trono, y se sentará en él con lealtad, en la tienda de David, un juez que busque el derecho, y sea presto a la justicia. Hemos oído la arrogancia de Moab. Una gran arrogancia. Su altanería, su arrogancia y su furor y sus bravatas sin fuerza. Por eso, que ulule Moab por Moab, ulule todo él. Por los panes de uvas de Kirjar es Edjimen, ahí, abatidos. Pues la campiña de Gesbón se ha marchitado, el viñedo de Sibmá, cuyas cepas majaron los señores de las gentes. Hasta Yaser alcanzaban, se perdían por el desierto, sus frondas se extendían, pasaban la mar. Por eso voy a llorar como llora Yaser, viña de Sibmá. Te regaré con mis lágrimas, Gesbón y el Alé, porque sobre tu cosecha y sobre tu cegada se ha extinguido el clamor, y se retira del vergel alegría y alboroso, y en las viñas no se lanzan cantos de júbilo, ni gritos. Vino en los lagares no pisa el pisador. El clamor ha cesado. Por eso mis entrañas por Moab como el arpa resuenan, y mi interior por Kirjeres. Luego, cuando vea Moab que se cansa sobre el alto, entrará a su santuario a orar, pero nada podrá. Esta es la palabra que en un tiempo pronunció Yahvé acerca de Moab. Y ahora ha hablado Yahvé diciendo. Dentro de tres años, como años de jornalero, será despreciada la gloria de Moab con toda su numerosa muchedumbre, y el resto será pequeñísimo, insignificante.